... Yo estoy metido adentro de la caja así, cerrándolo y la bola pasa por allá porque lo que hice es cuando me escuché en tres o dos y le cerré mal y por allá pasa la bola ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!